Hola, soy Sebastián Chacolmarín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Gran Colombiano. Hoy nos encontramos en ANATO, la feria de turismo más importante de Colombia, la cual marca un hito importante en los temas de reactivación del sector turístico en Colombia. Nosotros desde el Politécnico Gran Colombiano participamos de manera decidida en esta reactivación, promocionando nuestros programas, socializando estos cursos diplomados y demás procesos de formación que tenemos al interior del Politécnico Gran Colombiano para formar de la mejor manera a los profesionales, a los tecnólogos, a los técnicos relacionados con el sector turístico para que aporten de manera significativa a la reactivación de la economía de nuestro país. Soy Laura Parra, docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Gran Colombiano. Estamos muy felices por estar el día de hoy nuevamente apoyando la reactivación del sector turístico en la vitrina turística ANATO. Ha sido atípica la situación en la feria como tal, pero de todas maneras vemos también que el sector turístico tiene cada día mucho más empuje y va a ser uno de los sectores que se va a renovar después de la pandemia. La academia es muy importante para nosotros y sobre todo la formación de los estudiantes que estén estudiando turismo y que nos parece muy importante desde la academia, desde los colegios que conozcan primero nuestro país, que conozcan los destinos turísticos y ojalá que a través de la academia y de las universidades se pueda reforzar muchísimo más la importancia del sector turístico desde el punto económico de la generación de empleo y por supuesto de la reactivación de los destinos nacionales del país. Politécnico Gran Colombiano